... Vamos a escuchar a la compañera, por favor, nombre, identificación... Arranque, arranque, arranque... No hay mucho que voy a decir. ¿Comunal Residencial Paraíso? Sí, mi nombre es Graciosa de Hostaysa. Soy persona jubilada de 34 años y nunca pude tener una vivienda. Ustedes saben cuáles fueron las causas. Soy licenciada en Teología y en Derechos Jurídicos. Y lo que tengo que exponer acá es parte personal y parte también de la comuna donde yo asisto. Yo viví en el edificio, la Residencia del Paraíso, donde está la avenida Washington, esos edificios verdes, y esa comuna tiene un total de 200 personas que estamos alquiladas. y que necesitamos una vivienda, una vivienda, un apartamento, lo que sea. Ellos todavía no tienen algo definido, porque ellos no saben, porque dicen, primeramente, están los damnificados y los alquilados que vamos a quedarnos esperando, no puede ser. Vienen lluvias, vienen lluvias, vienen lluvias, y siempre tenemos damnificados. Y entonces los alquilados se van acumulando, yo no sé para qué año se hagan. Por eso yo traje una carta personal para este personaje, para este director, para el señor, quien es Maita, que pueda leerla en su casa, y me pueda llamar por esos teléfonos. Entonces, yo, esta reunión que se hizo acá, yo voy a hacerla llegar a esa comuna del Paraíso, para que ellos vengan acá los días miércoles, los días miércoles, y ellos puedan exponer mejor lo que está pasando ahí. ¿Ok? Muchas gracias. Permítame decirle algo, señora Graciosa. Así se llama, preciosa o graciosa. Graciosa. Entonces, vean, ciertamente, esta mañana, si usted escuchó, el mensaje, yo decía que en revolución y en socialismo y en cristianismo, tenemos una máxima que establece que de cada quien según sus posibilidades y a cada quien según sus necesidades. Es necesario que nosotros entendamos que el que más necesita es a quien hay que meterle la mano primero. Sin embargo, para consuelo de todos nosotros e información y para que usted hable con los abuelos, el presidente Nicolás ha dicho que este año debemos terminar con de adjudicarle la vivienda a los refugiados. Este año. El otro año habrá refugiado o habrá damnificado porque nosotros tenemos una deuda social de 500 años. Nosotros, vean, los cerros nuestros están ya en condiciones paupérrimas, en condiciones de inestabilidad porque las aguas hervidas, las aguas blancas se están filtrando más las aguas de lluvia y eso van aflojando los cerros y en cualquier momento se viene. Pero, este es un compromiso del gobierno nacional y del gobierno revolucionario, cristiano, chavista, socialista, antiimperialista y estamos dispuestos a cumplir o a cumplir. No hay otra alternativa. Así que muchas gracias y nos ponemos de acuerdo.